Música Con su permiso señores, su atención les pido a todos Aquí les caigo el corrido del famoso cachazuro Música Es un amigo sincero y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo, pero no se han decidido Vamos para Juan Villa, vamos a la Sevilla, es parte de la locura Música Gilberto lleva por nombre y Rodríguez su apellido Le dicen el cachazuro y en San Benito es nacido Música Los policías de Giuso, plan querido desarmar El cachazuro les gritan, primero me han de matar Decía Gilberto Rodríguez, no me van a desarmar Para que a mí me desarme, trabajo les va a costar Música El cachazuro brindaba con su pistola en la mano Que entre el licorio de los colores, se me hace que yo les gano Música Yacón está y me despido, y aquí les cantidad de amor Aquí se acaba el corrido, vamos con cachazuro Aquí lo ha acontecido, el papá de la noche es ingeniera Para la familia Bayo Música